Con el boss Vamos a ver Yes, this is the boss Vamos a ver Fuerza con este boss, vamos a ver Este último boss He traído a ustedes por Icy Hot, tu tienda De Funkos, de figuras De tus colecciones De mucho más Pero si no me mataran aquí No me da la oportunidad Bien, bien, bien Oh rayos Oye, pero porque esto está muy difícil esquivarlo Que divertido Pero está bien difícil ahí Esta bastante complicada Vamos, vamos Para acá, vamos Aquí está complicado Oh my God Qué movimientos Esta parte Me dio ahorita Esta parte se supone que a mí Se me ha dado más fácil Esta es aprender patrón Aprender patrón Aprender patrón del enemigo Aprender patrón del enemigo Y vas a poder vencer Esta es la parte que tengo que Iniciar acá Para que Ay, rayos Uno más y me fastidio 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Puedo, puedo, puedo Puedo Rayos, rayos Oh my God Mira, mira Oh my God Vamos, vamos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Este es el que yo le tengo Terrol Vamos, vamos Oh, rayos Oh, rayos Vamos, vamos Ya que sí lo gano Ya que sí le gano Ya que sí le gano Vamos Vamos, vamos 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 Se acabó Ya está Caramba El segundo boss Está ido a ustedes por Icy Hut Ya está casi vencido Ya está casi vencido Vamos ¿Verdad? 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 ya está muerto perfecto dos bosses por lo menos en este en este beta bastante bueno juego me gusta bastante pero vamos a buscar salida aquí pero ven sí y esto es otra arma que me dieron yo voy dando el directo aquí me estoy yendo nos vemos